Música Hemos acompañado esta tarde una actividad muy interesante de nuestra Biblioteca Municipal La Asociación de Pintores y Escultores de Chile está presente aquí en Frutillar de manera gratuita Aportando para algo que es tan relevante para una ciudad creativa de la música Como es el desarrollo de las esculturas y las artes Contentos por eso, contentos porque nuestra biblioteca tiene además una cantidad de actividades bien interesantes Para este periodo estival y eso se complementa con otras actividades de nuestro municipio Que las artes, que la cultura, que la espiritualidad formen parte de verdad de nuestra vida Que vayamos más allá de lo estrictamente material para desarrollarnos de verdad como personas Hola, mi nombre es Virginia Cordero, soy directora APECH, Asociación de Pintores y Escultores de Chile Y los invito aquí a la Biblioteca de Frutillar en donde estamos mostrando la exposición Cuerpos en Línea Una selección de trabajos de 12 artistas, socios de la APECH Que queremos compartir con toda la audiencia de Frutillar Los dejamos súper invitados para que vengan y conozcan nuestro trabajo Estimada comunidad, acabamos de inaugurar la exposición Cuerpos en Línea Y además con un objetivo doble porque con esta actividad significativa que ha sido Gentileza de APECH Hemos dado el puntapié inicial al programa de verano por un verano entretenido y cultural Diseñado especialmente por la biblioteca para integrar a la comunidad en el quehacer y en el acceso cultural en todas sus esferas Muy contentos porque no solamente pudimos apreciar la selección de trabajos de 12 artistas nacionales Sino que además se nos abre un interesante vínculo con esta prestigiosa asociación Para poder desarrollar proyectos en beneficio de la comunidad durante el resto del año Así que muchísimas gracias a APECH, muchísimas gracias al señor alcalde y las autoridades que nos acompañaron Los invitados especiales que definitivamente tornaron muy significativas esta actividad APECH, muchísimas gracias a APECH, muchísimas gracias a APECH, 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 a